En este video vamos a hacer tres manualidades muy económicas para la temporada de San Valentín el 14 de febrero para que decores tu habitación, tu oficina o ese lugar especial y los materiales son muy económicos Para la primera manualidad vamos a necesitar las luces que usamos para navidad y las vamos a decorar en nuestro lugar especial vamos a necesitar estos corazones que le compre en la tienda del dólar y simplemente los vamos a poner adentro de los focos y ¡tarán! una decoración muy fácil y aquí te dejo otras ideas como puedes decorar y para la segunda manualidad vamos a necesitar esas bolsas de regalos que ya no necesitamos de navidad vamos a necesitar dos medidas de corazón y los vamos a trazar sobre las bolsas y vamos a recortarlos también vamos a necesitar pegamento caliente ahora vamos a unir los corazones y con cuidado para que tengan la misma medida y de la misma manera hemos hecho todos los corazones y para que los corazones se vean más gorditos usé servilleta porque se me había terminado el algodón y esto es opcional yo le puse un poquito de perfume para que huela bonito si es que lo vas a acomodar adentro de tu recámara o en la puerta y ahora vamos a estar pegando todos los listones para que lo podamos colgar y yo estoy usando este aro de bordar pero necesitas algo redondo para que lo podamos colgar y de este aro de bordar de esta manera es como lo puedes arreglar y ponerlo en tu lugar favorito y por último yo borde cinco corazones pero si tú no sabes bordar lo que puedes hacer es agarrar un suéter que ya no uses y cortarlos en formas de corazones y muy simple vamos a insertar hilo en una aguja y vamos a poner los pompones del color que tú quieras también vamos a necesitar una rama y simplemente los vamos a colgar y así de fácil es esta manualidad que la puedes decorar también en tu puerta, en tu ventana y espero les hayan agradado estas manualidades recuerda que en mi canal también hay otras opciones de decoración te invito a que me sigas en Instagram, en Facebook y en mi blog y recuerda que tenemos una cita todos los miércoles nos vemos para el próximo video bye 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 bye